Yo nunca te quise perder Me duele que haya sido así Hoy ya tienes a quien querer Hoy no puede ser para mí Ay, recuerdo esa loca pasión Que hasta el cielo nos hacía ir Y aunque hoy lo deseamos tú y yo No lo podemos repetir ¿Por qué? Porque no merece una traición No merece una desilusión Porque su amor puro te lo dio Y pagarle mal porque razón Tú y yo cometimos el error Sí, creímos que había muerto nuestro amor Entonces a tu vida llegó Y ahora está viva nuestra pasión Pero es nuestra culpa Tenemos que sufrirlo Intensamente Tenemos que pagarlo Interiormente Y no causarle un daño irreparable Pero es nuestra culpa Ahora solo es el dueño De tu vida Aunque queremos darnos Mil caricias Caricias con loco Él puede estar Él puede estar Él puede estar ¿Por qué? Porque él no merece una traición No merece una desilusión Porque su amor puro te lo dio Y pagarle mal porque razón Y yo cometimos el error Sí, creímos que había muerto nuestro amor Entonces a tu vida llegó Y ahora está viva nuestra pasión En tu adolescencia Yo fui El hombre que te transformó Por primera vez me sentí Dueño de un tierno y puro amor Ahí comenzamos a descubrir El misterio de la pasión Queremos volver a sentir Pero ya te dio el corazón Y ves Que no se merece una traición No merece una desilusión Porque su amor puro te lo dio Y pagarle mal porque razón Tú y yo cometimos el error Sí, creímos que había muerto nuestro amor Entonces a tu vida llegó Y ahora está viva nuestra pasión Y ahora está viva nuestra pasión Es lo que me toca ¿Por qué no merece una traición? No merece una traición No merece una desilusión No merece una desilusión No merece una desilusión Porque su amor puro te lo dio Y pagarle mal porque razón Tú y yo cometimos el error Sí, creímos que había muerto nuestro amor Entonces a tu vida Entonces a tu vida llegó Y ahora está viva nuestra pasión Y ahora está viva nuestra pasión Porque no merece una traición Micas Feelings En la traición En la traición Más Y en la traición En la traición Número También En la traición Gracias.